Hoy dio un batazo importante para la victoria del Conjunto Azul, Angel Beltrán. Muchas gracias, Liceo, tú sabes, Liceo es glorioso y gracias a Dios de tenerme aquí, ya que el año pasado no pude estar y tenemos un gran equipo. Imagínate, ya con la oportunidad que Dios nos dio, Dios nos dio, seguimos adelante. Angel, ¿te imaginaste tú ser parte de esta historia? Once victorias de manera consecutiva para el Liceo y alcanzando la final número 34 en la historia de este club. Claro que sí, siempre positivo, de entrenamiento y nosotros, como te digo, nosotros siempre estamos positivos y esto es un buen equipo, luchadores, familias, en conjunto, yo creo que esa es la diferencia. La complementación de Juan Carlos Pérez, Soylo Almonte, Wandi Rodríguez y también Juan Pérez, los recién llegados. Háblanos de esa química que se vivió. Gracias a Dios, tenemos la gerencia que siempre nos pone, como te digo, pelotero clave, como es esa gente. Fueron, ahora mismo, esos peloteros clave son excelentes en este equipo, lo han reforzado y esos peloteros han hecho su nombre en esta liga y están haciendo su trabajo. Bueno, gracias, Angel, y muchas felicidades por alcanzar esta final. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.